La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que las altas médicas se han incrementado en lo que va de esta semana. Esto ha descongestionado algunos hospitales, como el puesto de salud de Cerro Juli. Hay 10 camas que están ocupadas y ya no están ocupándose los 40 o los 50 que se están ocupando en Cerro Juli. Entonces, si Cerro Juli no se está ocupando, eso nos indica que en el hospital también las altas están en aumento. Una noticia alentadora para los arequipeños que cumplen cinco días con el cerco epidemiológico impuesto para la región. Sin embargo, señalaron que la cifra de decesos aún se mantiene. Pero el número de fallecidos sigue entre 37 y 43, no sube tampoco y eso es el número de fallecidos. Una proyección de que puede permanecer ahí y quedar ahí en la meseta y empezar a disminuir. Arequipa ya ha vacunado a más de 49.000 personas mayores de 50 años. Que me respire como cansado, por favor, con la boca abierta. Y el personal de la dirección de salud de Ayacucho envió una brigada especial de vacunación a la comunidad nativa de Camavenia, ubicada en la zona del Braem. Además de recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, los pobladores también accedieron a los servicios de obstetricia, odontología, psicología, laboratorio y medicina general. En los siguientes días también visitarán las demás comunidades nativas que habitan en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro.